Ché, enrolaste las tres copias de la presentación de campaña del banco, ¿no? Sí Y las copias de DVD las chequeaste, me imagino Sí Y la maqueta del Palacio Legislativo para el mapping, ¿está embalada? Sí ¿Y la campaña expectativa? Pero la rep***ísima madre que me parió con esta campaña expectativa Hoy iba a ir al cine Hola, gordo Sí, no, no, vamos a ir un c***o al cine ¿Hola? ¿Hola? Encima me quedé sin saldo, ¿podrá ser? Pero esto es una mierda, todo el día de hoy es una porquería Una p*** madre, ¿a quién le importa la parte de la campaña expectativa? ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás?